Chicos, bienvenidos a nuevo episodio de Pokémon Urarium Nuzlocke Estamos aquí en la ruta 7 en el litoral, en esta playa Y bueno, pues hay muchos entrenadores, la verdad Vencimos aquí al chico este de la gorra, al entrenador de agua de aquí, una karateka por arriba Pero es que esto se divide, ¿no? Y había otro camino por aquí por la izquierda Por el que no hemos ido, activa, activa repelente ¿Es un objeto? ¿Es un objeto? ¡Uh! ¡Piedra de fuego! Estamos encontrando un montón de piedras elementales, ¿eh? No sé si serán para evolucionar a Eevee cuando lo consiga o qué, pero... Pero los estamos consiguiendo La verdad, me he metido, me he metido porque pensaba que no iba a haber Estaba demasiado lejos Sí que me ha visto Es un pescador y no sé qué llevo Jejeje, pues tiene cocarán y llevo álvaro, así que ha salido perfecto Os juro que no tenía ni idea No sabía que llevaba de primeras Vale, igual me ha agregado de álvaro Así que cocarán, que ya vimos que era planta-tierra Y que aguanta, es que tiene buena defensa este Maldición Vale, baja la velocidad Sube... Ataque y defensa Vamos, por mucho que suba la defensa ya está muerto Está fuertísima Vale, Álvaro, Álvaro que se estrena, se estrena bien hoy Bien Aéreo, y fuera Vale, y cocarán al carrero ¿Qué es lo siguiente que tendrá preparado este señor? No lo sé Subimos ahí el nivel López al 21 ¡Ojo! Y tiene un Brailip Y este Pokémon es planta psíquico Podemos ir con Dark Podemos ir con Dark Voy a ir con Dark, podría ir también con López, eh Pero vamos a ir con Dark, que tiene la autoestima Y quizá nos sirve para el tercer Pokémon que tenga Vamos con Paliza Tipo siniestro Y le vamos a meter, pues, 6 golpes Yo creo que muere, ¿no? Vale, eso, ¿no? De 6 golpes Sí Sí, 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 este Brailip va a morir Dark, que se va a quedar cerca de subir a 24 O va a subir incluso A ver A ver, a ver, a ver ¿Se suele ataque? Sí, eso lo sabemos ¿Pero de nivel? Va a estar ahí, ¿eh? ¿190? ¡Uh! Justísimo, justísimo Y por último tiene a Folerog Veneno Agua Realmente puedo seguir y aprovechar que tenemos el ataque subido Puedo seguir y podemos aprovechar que tengo el ataque subido Puedo tirar de Paliza Demolición es poco eficaz O puedo meterle a un pisotón Vamos a ir con Paliza No sé si la subida de ataque afecta a la Paliza Eh... no No, 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 no No afecta, no afecta De otro Paliza lo mato O de un pisotón Pues ha quedado muy cerca, eh Muy cerquita Picotazo venenoso No me envenenes, eh, no me envenenes Vale, no me envenenas Vamos más rápido que un Folerog, eh Y eso que Dark es lento Folerog lo debe ser aún más Vale, Folerog al carrer Ya no hace falta que te subas al ataque Ya el combate ha acabado Pero Dark va a subir al 24, eh Va a subir al 24, me gusta, me gusta, me gusta Muy bien, muy bien Los tuyos también son geniales No sé que me habías dicho No sé que me habías dicho, crack Eh... vamos a cambiar el repartir experiencia De nuevo A ver, es que William evoluciona el 32 El que más cerca está de evolucionar ahora mismo es José Ángel Tenemos ya tres Pokémon en máxima evolución Que son Álvaro López y WJ Eso hay que tenerlo en cuenta Y a José Ángel pues le vamos a dar el repartir experiencia Una pena Que no lo podamos tener evolucionado para enfrentarnos al líder Porque evoluciona a nivel 29 y el líder está en 28 máximo Pero bueno, eh... Ya para la cuarta medalla sí tendremos a nuestro inicial evolucionado Si no se ha muerto antes Cinturón negro Potencia los ataques de tipo lucha, ¿verdad? Uy, chicos Uy, chicos, lo que le faltaba a Dark Cinturón negro Lo que le faltaba a Dark, el cinturón negro Eh... Que se prepare, que se prepare, que se prepare los del siguiente gimnasio Vale, tenemos un Karateka, vamos con Álvaro Me ha... Me ha mirado y no me ha combatido Yo no deseo iniciar ningún conflicto Por ende, te daré una elección ¿Te gustaría tener un duelo? Ah... Hostia, que bueno, eh... Hostias, igual va a ser complicado el combate, pero vamos, vamos a darle Vamos a darle, pero ojo, eh... Ojo, eh... Esto de que no quiera combatir y tal... Karateka Pop Terlar Ese Terlar va a tener una sombra trampa Vamos, te lo digo yo que tiene una sombra trampa El Terlar ese, pero vamos Uy, yo tengo poder oculto Que es por 4 Uy, chicos, Terlar Chao, 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 chao Chao, 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 chao Hostias, que bueno eso, eh... Hostias, hostias Ese tenía una sombra trampa, pero vamos, te lo digo yo Al parecer aún tengo mucho que aprender Hostias, que bueno el entrenador este, tío, no quiere combatir Buenísimo, tío Vale, otro Karateka aquí Este se iba a querer combatir Antes voy a mirar... Iba a mirar porque sabía o me imaginaba que iba a haber un objeto, un repelente máximo Curioso que todavía no puedo comprar super repelentes Pero ya me están ofreciendo incluso repelentes máximos, eh... Me encuentro repelentes máximos Ahí ya, usaré mis habilidades de Judo para despedazar a tus Pokémon Venga, pues vamos, inténtalo, eh... Inténtalo, Karateka Gordon, inténtalo Pasado Nivel 19 Álvaro está al 23, no Tienes... dos Golpa aéreo O más rápidos, por supuesto Y golpe aéreo, ¿puede ser que caiga de una? Sí, caiga de una, caiga de una Es que Álvaro mete fuerte, eh, es que Álvaro mete fuerte, tío Mete fuerte Vale, bien Uy, este ya la evolución, basad Eh... Sigo Sigo, pero ojo Sigo, pero ojo Porque este ya no me ha caído un golpe Este no me ha caído un golpe, eh Vale, este aguanta, ¿y qué me haces? Me he soltado Ponle el pecho, ponle el pecho Bastante bien, ha aguantado bastante bien Para ser ya un Massab que está evolucionado Solo le sacamos un nivel Ha aguantado bastante bien, eh Ha aguantado bastante bien Joder, Álvaro, está tope, eh Está tope, tío ¿Qué? Pero soy cinta negra, ¿cómo pude perder? Eres cinturón negro, no cinta negra Tampoco voy a hablar mucho, que no soy yo mucho del mundo del yoga Barco Pueblo Viñedo ¿Cómo? ¿Hola? Te doy la bienvenida al crucero de lujo de Tándor Lo siento, pero no tienes un boleto, no podemos permitir que subas a bordo hasta que tengas uno Uh... Ojo a eso, eh, ¿y por aquí a dónde voy? Vale, dime que... A ver, dime que me vas a dar oportunidad de decirte que no Para... Prepararme Me lo he comido Ey, ¿es ese quién creo que es? Sí, es espectro, así que sobreviviste el viaje hasta acá, eh Hostia, sobreviviste, pues sí, sigo yo, hijo, sí No me ha matado ¿Qué es eso que tienes ahí? Es esa cosa traductora, ¿no? Sí, Bambó me llamó para comentarme sobre eso Y luego me envió uno Ahora los dos podemos entender a los Pokémon Genial, ¿no? De todas formas me apresuré con Lionte Qué pueblo tan aburrido Y he estado entrenando desde entonces Venceré al líder de gimnasio antes que tú, espectro Pero antes, te derrotaré ¿No crees que será fácil solo por lo que pasó en la Coba Cometa? En la Coba Cometa que te cagaste, Teo Pero vamos a enfrentarnos a nuestro rival, a Teo Eh... Voy con Álvaro Eh... ¿Qué tienes? Casnail Vale Es una babosa Pero eso no quiere decir Que sea tipo Bichon Así voy a tirarle golpe a aéreo, que es el golpe más fuerte que tenemos Y a ver qué le quitamos y tal No es súper eficaz Rayo o burbuja, es tipo agua A ver, es azul ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero cómo? Pero, 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 pero... ¿Qué? ¿Qué? 36 de defensa especial 38 Eh... Me ha quitado unos 30 PS López debería aguantar un poco mejor Y debería matarlo de un impactrueno Porque yo le he quitado, le he quitado menos de la mitad de la vida Con golpe aéreo Un poco eficaz Vale, hemos dicho 36, 38 Dark, ¿tú qué defensa especial tienes? ¿40 de defensa especial? ¿Pero qué dices? Vale, aún así vamos con López, que yo creo que... Vale, vamos con López Vamos con López Vamos con López, pero me hace poca gracia, eh Poca gracia, eh Poquísima Poquísima, ¿qué me haces? Rayo o burbuja otra vez No me hagas crítico ni cosas raras, eh Vale, me ha quitado 33 Eh... ¿Quién dice 33? Dice 23 Me ha quitado 23 Le aguanto otro incluso Le aguanto otro incluso, eh Le aguanto otro incluso ¿Soy más rápido? Sí, soy más rápido ¿Me subo a la defensa especial y aseguro con el impacto reno? Sí Carga Todo va rápido, subimos la defensa especial Y aseguramos que el próximo impacto reno va a matarlo A no ser que sea tipo tierra, pero no me lo parece Vamos mofando Voy... voy a buscar de qué tipo es Voy a buscar de qué tipo es, vale Paso de que me mate Es tierra Es... es tierra Es tierra Es tierra agua Madre mía, un tierra agua destroza a mi equipo, eh Es que destroza a mi equipo un tierra agua A ver, doble jota Tú que defensa especial tienes Cuarenta y uno Eh... con doble jota lo mato seguro Y somos más rápidos, vamos con doble jota Menos mal que aguanto algo más pongado en López Eh... Casenahil este... me estás tocando los huevos, eh Me estás tocando los huevos, eh Diecisiete me ha quitado, tiene cuatro Pokémon, eh Eh... me estás tocando los huevos, magnitud Métele una alta Cuatro no, cuatro no, hijo Dios, es que esto da la magnitud, esto da la magnitud No lo has quitado nada No lo has quitado nada Eh... ¿Qué? ¿Qué? Parece la cuchillada, no sé Fortaleza Vale, se ha subido, pero por mucho que se haya subido Yo creo que de otra cuchillada cae De otra caes, 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 caes El Casenahil este, eh El Casenahil este, eh El Casenahil Madre mía, el Casenahil Joder Vale, tiene el Lunapub Tierra, lucha Aquí lo suyo es Álvaro si no estuviese medio muerto Es Álvaro, es Álvaro Álvaro, es más rápido Y lo va a matar de un golpe Álvaro, le vas a echar un par de huevos y lo vas a matar de un golpe, rompe moldes Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras Lo vas a matar de un golpe, golpe aéreo Toma con rápidos, golpe aéreo, lo mato con golpe, lo mato con golpe, lo mato con golpe, lo mato con golpe, a tu casa, a tu casa Aullido, vale, 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 vale Respiremos, 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 respiremos ¿Qué haces? Vale, bueno, no sé, es una estrategia un poco rara, el Avedén se va a llevar un golpe de la hostia, eh ¿Somos más rápidos que Avedén? ¿Somos más rápidos que Avedén, eh? ¿Somos más rápidos que Avedén, eh? Sí, 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 somos más rápidos, somos más rápidos, pa' tu casa, pa' tu casa ¿Eh? ¿Que has querido ir de listo, Teo? ¿Has querido ir de listo con el cambio? Pa' tu casa Uff, vale, 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 vale Luna Puff ¿Veimos? 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 ¿Somos más rápidos y está muerto? Está muerto, está muertísimo, está muertísimo Uff, cómo se había complicado todo, eh Cómo se había complicado todo con el Kasnail Pero, pero ya esto, ya esto, chicos, ya esto lo tenemos controlado, eh Hay que ir, hay que ir acordándose, eh Hay que ir acordándose de los Pokémon que tiene, eh Kasnail, agua-tierra, problema, problema gordo Luna Puff, tierra-lucha Mientras tenga el varón en equipo, no hay problema Avedén En principio tampoco debería ser demasiado problemático Y Orchings Bueno, Orchings tampoco, siempre que tenga a José Ángel Que le meto por 4 Vale, 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 parece que vamos a ganar el combate, eh Pero, uff, el Kasnail ese me ha puesto muy nervioso, eh Nivel 24 Prueba de juego Quizás sería mejor el Asquas porque creo que este Pokémon es más físico Pero vamos, que cae igualmente porque le metemos un por 4 Ese Orchings fuera y, chicos, vencemos a Teo Que me había puesto a mí un poquito nervioso, eh Energía del inicial equivocado, sí, sí La culpa del inicial siempre No me importa lo que pase Mis Pokémon son los más fuertes Solo estaban débiles por todos los combates que habíamos tenido antes, Edi No será al contrario, eh No será que los míos estaban tocados y los tuyos perfectos De todas formas, si, si obtuviera algo de experiencia de este combate Ya sé, desafiaré ya la ley del gimnasio y te superaré espectro, tú solo observa Vete, anda, vete, vete Venga, adiós Ehm... Vale Voy a ir hacia la derecha a ver qué hay Tampoco sé que nos queda para llegar a... A la ciudad ¿Esto dónde lleva? De momento lleva... A un objeto, vale, súper repelente Mayabol Bueno... Y esta cueva de aquí, ¿qué es? Cueva oculta Acabo de activar un repelente, tío Acabo de activar un repelente Hay un más PP aquí Ehm... Acabo de activar un repelente, tío Voy a... voy a ver qué hay por aquí por la playa Vale, hay más objetos, ¿no? Me he metido un día soleado Potencia de ataque a ese tipo de fuego Y debilita los de agua Mmm... ¿Quién puede aprenderlo? Si es que puede aprenderlo alguien Supongo que José Ángel puede aprenderlo Ah, lo pueden aprender todos Estoy pensando en los edge de movimiento que tengo Mmm... A doble J... A doble J es rápido, ¿no? Pero... No... De momento no me convence De momento no me convence Ya veremos, si el siguiente gimnasio es tipo agua Pues igual sí me tiene que convencer, claro Oye, esto a la derecha sigue Ahí hay un combate doble Aquí está la cueva oculta esta Voy a curar, ¿eh? Voy a curar Voy a curar Y no sé si tengo que ir Hacia aquí a la derecha O hacia el norte Es que creo que la ciudad está al norte Creo que la ciudad está al norte Pero tampoco estoy seguro Eh... Otro super repelente Otro super repelente, vamos a curar rápidamente Y me voy a quedar sin repelentes, eh Diría que ese super repelente es el último Porque no he comprado ninguno Son los que me he ido encontrando Y después nos queda el repelente máximo, pero... Esto... Va a aguantar lo que va a aguantar, claro Vamos a ir de nuevo hacia esa zona de la cueva oculta A ver que puede salir en esa cueva oculta, eh No lo sé, pero intentaremos atrapar un poco de nuevo Y después hay un combate doble por allí Con dos entrenadores guay Ojo, ese combate doble va a tener... Va a tener su... Su cosa, eh Vale, voy a venirme aquí porque el super repelente debe estar a punto, ¿no? De acabarse Pues igual no estaba a punto de acabarse, no lo sé Parece que no estaba a punto de acabarse Voy a ponerme a correr en la hierba A ver si me sale algún Pokémon Que puede salirme Podría salirme alguno Al mismo nivel que... Que mi primer Pokémon No... Vale Vale, solo me queda el repelente máximo Y ahora sí, chicos ¡Primer Pokémon de ruta en la cueva oculta! Es que este Pokémon... Es que este Pokémon tiene muy buena pinta Lo que pasa que... Que es que ya... Vamos sobrados de tipo tierra, tío Pero es agua, eh Es agua Es agua Es agua, vamos con algo Es agua este Pokémon, eh Vamos a ver lo que nos mete Porque antes ha pegado una hostia de... Potente con el rayo burbuja Fortaleza Vale, fortaleza Te vamos a hacer golpe aéreo Eh... Poder oculto tierra Eh... hielo Golpe aéreo Golpe aéreo, con la fortaleza No le debería quitar... Vale, le he quitado poco Bomba Fango no me afecta Perfecto Otro... golpe aéreo No me hagas crítico Vale... ¿Visto el agua? A ver que me quita Vale, no quita tanto... Es que el de antes tenía rayo burbuja y estaba mal nivel, claro Eh... pues... A ver... No, 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 no... Eh... Atrapado, chicos Casnail Casnail atrapado, tío Casnail atrapado ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Eh... ¿Qué hacemos con él de monte? Quiero decir Estaba buscándole por aquí A ver si encontraba algo Eh... lo vamos a llamar Richard Pokémon Torre Para disuelva los minerales de la arena y los usa para formar un caparazón en su espalda Vive en áreas costeras Vale... eh... lo vamos a llamar... Richard Vale, pues ahí ya está Se va a la caja 1 Otro Pokémon más que tenemos por ahí Y que habría que tener en cuenta, eh Es un Pokémon para tener en cuenta, creo yo Vale... eh... eso listo Eso listo Y ahora Hay un combate doble Creo que doble Jota Doble Jota y Álvaro ¿Por qué? Porque además, doble Jota tiene la magnitud, le puede golpear a todos, creo Creo que también golpea a los míos Y como Álvaro es volador, evidentemente No le afectaría Me parece una gran combinación Para ese combate doble Antes... eh... de eso, repelente Eh... repelente máximo Vale... Repelente máximo Y nos vamos aquí arriba A por ese combate doble, eh Hay un objeto aquí, a ver Un Eter Eh... vale... Es combate doble, ¿no? Vamos... Tiene toda la pinta Ah, ¿no? Ah, sí Vale, había que hablar con ellos ¡Ahí lo tenemos, chicos! Pareja Wai, Billy y Jenny Te desafía ¿Cuántos tenéis? Tancún y Ferenc Vale... ¿Y cuántos Pokémon tenéis? Que eso es importante también Por favor... Tienen 4 Vale, tienen 4 No tiene... Intimidación el Felen Cosa que se agradece Vale... Vamos a tirar de golpe aéreo Al Felen Que el Felen con los bostezos Es muy pesado Y aquí... Magnitud que ataca a todos, ¿verdad? Magnitud... 4, no... 4, no... No afecta a Álvaro Si atacaba a todos Pero Magnitud 4 Es una mierda, tío Uff... Uff... Se queda un PS el Felen Y seguro que me va a meter el bostezo Golpes Furia ¿Cuánto me quita? 5 PS cada uno ¿Me va a hacer 5? 3 Vale, ha quitado, eh Ha quitado Golpe aéreo Esta vez al Tancún Y Magnitud de nuevo Y a ver si meto un poco más de Magnitud 4, hijo WJ Vale, Tancún fuera Vale, bien, 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 bien No tiene mucho nivel, eh Nivel 18 Vale Magnitud Magnitud 5 Bueno, ya para lo que queda Guárdate las magnitudes potentes para lo que viene Que no sé qué es lo que viene Pero van a hacer... Vienen otros usadores Pelunge Que este seguro va a tener Intimidación, ¿no? Y Tancún Pelunfa e Intimidación Vale, mmm... Problemas Y después tiene Tancún Pues... Es que no hay que ser un genio para saber qué es la evolución de Tancún Vamos... Clarísimo Nivel 21 ¿Qué hago? ¿Cambio de Pokémon? Me han Intimidado los dos, eh ¿A por quién podrían ir? Creo que podrían ir a por Álvaro Entonces voy a sacar a William aquí William yo creo que resiste cualquier golpe Y después Dark Dark de una demolición los vuelan Vamos a hacer el doble cambio Y a ver qué me hacen, eh A ver qué me hacen Me meten golpes furia o... Cosas así básicas Espero que me metan cosas así básicas, eh A ver, a ver, a ver... Mordisco William, aguantas bien, ¿no? Ostias Ostias Pues le ha metido, eh Le ha metido Golpes furia dos veces Bien, perfecto Golpes furia dos veces solo Es maravilloso Tenemos desenrollar Y tenemos golpe roca Voy a hacerle golpe roca al Tancum Y voy a hacerle demolición al Felunge Que con los golpes furia no me gusta nada Patada baja Patada bajo crítico, tío Patada baja crítica ¿De qué tiene patada baja el Pokémon ese de mierda, tío? ¿De qué tiene patada baja el Pokémon ese de mierda, tío? ¡Joder, tío! Patada baja, tío Patada baja, patada baja Y todavía retrocede, y todavía retrocede el mordisco, tío Y todavía retrocede el mordisco, tío Tócate los huevos Tócate los huevos con los dos gilipollas estos, tío Tócate los huevos Tócate los huevos, tío Tócate los huevos, patada baja Patada baja Patada baja Patada baja y retrocede Patada baja y retrocede Patada baja, crítica Y retrocede el otro Increíble 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 Devoliciona el Transcur Y si no me hace retroceder otra vez Lo mataré Aullido Se sube el ataque William, tío William era el tanque, tío William era el tanque William era el tanque William era el tanque, tío William era el maldito tanque, tío Sí que es verdad que se estaba quedando atrás Porque no era demasiado potente atacando Y tengo Pokémon con buenas defensas Álvaro tiene buenas defensas Álvaro tiene buenas defensas Pero William, tío William, William Es que esa debilidad por 4 Esa debilidad por 4 es peligrosísima, tío Todo por querer hacer el combate doble Espérate, espérate que se viene aquí arriba con las patadas bajas Espérate que se viene arriba con las patadas bajas Que se queda un pez y que así me revienta también a la hora de Dark Si me hubiese metido crítico me mataba, eh Si me hubiese metido crítico me mataba Es que un crítico de patada baja Pues es que es normal que mates al otro Si es un caballo de acero Si es un caballero de acero Y encima crítico Y encima crítico Tenía la robustez para estas cosas, ¿no? Pero, claro, no estaba a tope de vida No estaba a tope de vida No estaba a tope de vida Porque... No sé por qué No sé por qué No estaba a tope de vida Porque le ha hecho un mordisco el otro, ¿no? O coño que sé Vale Pérdida, pérdida importante esta Pérdida, pérdida importante Pérdida realmente importante esta de Willia Con un ataque que era por 4 Y que encima le ha metido crítico Sin el crítico, pues no soy yo si moría Porque tiene muy buena defensa física Pero lo que importa es que sí le ha hecho crítico Y que ahí se ha caído Vale, tenemos la ciudad ahí delante Aquí el barquito ¿El barquito qué? Lleva al sitio de construcción de la planta de energía nuclear Epsilon Ya sabes, están haciendo una nueva para reemplazar la que fue destruida hace años Pero eres un niño, lo siento Pero una obra de construcción no es un parque infantil Largo Largo, me vas a decir largo Me vas a decir largo Bueno, yo te voy a decir de momento que llego a Ciudad de Miraplaya Y por favor, quiero encontrar el centro Pokémon No quiero hablar con nadie Quiero el centro Pokémon No quiero hablar con nadie Quiero el centro Pokémon Quiero curar Quiero curar Me sale la base de los Rangers Aquí Déjame curar ahora Déjame curar Déjame curar Sí, deseo restaurar la salud Restaura 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 la salud Restaura la salud Vale Vale, hay una cosa clara Es que William ya, pues No puede seguir en el equipo Y ahora Ahora vamos a ver quién los sustituye No lo tengo claro ¿Quién podría entrar en el equipo? Tenemos a Klinder Bicho agua Klinder bicho agua Hermann tipo tierra descartado Demon tipo tierra casi descartado Y Richard tipo tierra, tío Es que de verdad ¿Solo hay tipo tierras en este juego o qué? ¿Solo hay tipo tierras en este juego o qué? Me parece que Klinder es la mejor opción ¿Habilidad enjambre que hace? Potencia los ataques tipo bicho si tiene pocos PS Mirad como Mirad 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 las estadísticas, eh Está sin evolucionar Este Pokémon tiene que evolucionar Klinder Nivel 16 Tipo agua Insisto, tipo agua Es que meter otro tipo tierra no me Es que este también es tipo agua, ¿no? Tipo agua yo creo que es bastante clave Pero Meter otro tipo tierra más No me parece lo más adecuado Entonces vamos a meter a Klinder Que tiene esa evolución Y Y ya está, tío Tenemos ahora un Pokémon que es tipo bicho Y que además Pues tiene tipo agua Tiene el tipo agua Y hemos visto que tiene muy buen ataque especial este Klinder Así que nada Lo metemos directo al equipo Lo metemos directo al equipo Y ahora lo que vamos a hacer Vale, lo primero La tienda ¿Dónde está la tienda, tío? Casino y resort Vale, hay un casino por aquí La tienda ¿Dónde hay una tienda? Marte El centro comercial, vale Es un centro comercial Bueno, vamos a entrar al centro comercial en un segundo A comprar repelentes Eh... Sí, quiero saber qué puedo encontrar en cada episodio En el segundo encontrarás objetos para tu necesidad de generar el entrenador Vale En el tercero piedras evolutivas y MTs Objetos que mejoren las características Vale Vamos al segundo episodio ¿Esto qué es? Ah, es un ascensor Hola No hay ni escaleras, tío Eh... Nada, nada Piso 2 Piso 2 De momento voy a comprar los repelentes Ya echaremos un ojo a lo que es ciudad de mira playa y todo eso Ahora mismo quiero repelentes Hostias, aquí venden ya hasta restaurar todos Bueno, 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 bueno Eh... Yo comprar... Con comprar... 20 30 30 igual es demasiado Eh... 20 Que seguramente 30 los voy a gastar, eh Pero igual convendría guardarse algo de dinero para MTs Y pokémuñecos Mira, pokémuñecos Voy a comprar 5 Voy a comprar 5 pokémuñecos, eh Eh... Que nos sirven para... Para huir de los combates ¿Y tú qué vendes? Vale Aquí venden ya ultraballs Vale, voy a comprar 10 Hostias, que venden veloz... Velozbol Velozbol mejor que la... Que la ultraball, pero vamos, de lejos Vale, me he gastado toda la pasta No voy a tener seguramente para MTs Pero no pasa nada, no pasa nada Y ahora quiero volver A donde estábamos A la ruta 7 Porque creo que no hemos terminado la ruta 7 De hecho, pensaba que este era camino secundario Por eso he venido por aquí Porque pensaba que este era camino secundario Pero si no lo es Vamos a ir Al camino secundario Que no sé qué tendrá Me he perdido Esta ciudad es muy grande Creo que es por aquí abajo, ¿no? Por aquí abajo puedo salir, ¿no? Sí, por aquí abajo puedo salir Ahí hay más playa Un pescador Ese tío es el de los gimnasios No sé qué hace ahí Vale Y aquí Espérate Esto es arena de Ciudad Miraply Estamos en Ciudad Miraply ¿Aquí sale Pokémon? ¿Veis? Esto es ruta 7 del litoral Pero esto es Ciudad Miraply Y en esta arena supuestamente Salen Pokémon Bueno, ya veremos Ya veremos en el siguiente episodio Si ahí sale Pokémon o no De momento Me gustaría volver atrás Rápidamente No quiero perder mucho tiempo Volver atrás Me habéis jodido, ¿eh? Me habéis jodido matando a William La parejita La parejita me ha jodido No, pero en serio Vamos a ir atrás Y vamos a comprobar si hay algo Por aquí al norte Ah, aquí había un objeto Simplemente Pues una hiperpoción Pues mira Pues está bastante bien Y hay otro objeto Pero claro Necesito surf No tengo surf Vale, pues ahora sí Podríamos decir que hemos terminado Y ya en el siguiente episodio, chicos Pues echaremos un ojo A Ciudad Miraply Vaya, ha muerto William hoy La parejita La patada baja crítica Eh, ¿se me han muerto Los Pokémon de dos críticos? Sí 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 A ver ¿Ha muerto dos Pokémon Y los dos han muerto de críticos? Sí Muy bien Muy bien ¡Ahora no! Muy bien, ¿eh? Muy bien Nada, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos quizá mañana Con más Chao Chau Chau